Se conoció en las últimas horas el fallecimiento de Humberto Iglesias. Seguramente muchos de ustedes lo recordarán porque han tenido una trayectoria en la función pública importante, tanto en el gobierno de Río Negro como en Viedma y también en Patagones, de una larga trayectoria, siempre vinculado a la producción, con un pensamiento y masa crítica importante para aportar conocimientos sobre distintos temas que hacen al área aquí en nuestra comarca. Desde hace mucho tiempo padecía una enfermedad que lo lamentablemente llevó a que hoy ya no esté entre nosotros. Así que simplemente recordarlo, darlo a conocer, porque mucha gente de la comarca lo debe tener presente por todo esto que acabo de mencionar y porque además se trataba de un buen vecino que teníamos aquí en la comarca Viedma y Patagones y que con su trabajo seguramente habrá dejado su sello y su impronta en el lugar donde le tocó desempeñar su actividad. En vaya nuestro saludo a su familia y el recuerdo para Humberto Iglesias que falleció en las últimas horas.